Garrapatero es bastilón, es callejero, es ronero de nosotros, cuando vas tú por la calle y eres más solo que todo el mundo, es más solo que nadie, sin pasarte con nadie eres más bastilón, esto es Garrapatero. La calle es cómoda a mi persona, quiero campear en mi libertad, lo digo con un porrillo en la boca, y con aire sin ganas de empezar, una vida insana que me deje con las ganas de por la mañana. Si hay un loco al que persigue en su mentira, en mi boca no encuentran la neta, y el cielo llenito de pedacinas va a bajar, vas a las pegadas pa' volar, pero el calor de la gente ya se nota en el ambiente, y yo con mi guitarrao, un maquetudo hará. Me gusta coger la senda, con mi laura por los laureles. Que pargo soy el bicho, que nace de los claveles. Lloro a la luna, canta quebranto, lágrimas bañan flores y campos. Lloro a los ríos, que crecen los trigales, el mundo es más matajare. A la luna, canta quebranto, lágrimas bañan flores. Prefiero caminar, sin olvidar, que fui preso de tu perezo, siguiendo nada más que las huellas de tus pies. Ya no sé si alguna vez tu ropito moja se volverá a aceptarte en día Junto a la mía Aquella mujer que no quiso temer y a querer sin poder Ni a bajarse a poseer la pena de aquel ayer Que va, quinta mujer que se aparece chive por la acera pasar Un bachito de luna llena que yo le voy a decir Solo mírame tú, mírame, mírame, mírame Si tú te vienes tú conmigo, yo te lo aseguro Te voy a querer y querer y querer y querer tú Mírame, mírame, si tú te vienes conmigo, yo te lo aseguro Y a ti te voy a querer Cómo pongo, cómo pongo, cómo pongo Ay, siéntete como la aire Carga de Molina el bandolero Que vive dentro de tu carne entera Se machita la tarde Yo tengo tanto en el tintero Que se me derrama por el suelo Y si me quedo con la esquina Ya a mí me da por mirarte Mírame, mírame Si tú te vienes tú pormigo, muve Yo te lo aseguro De ir a querer Mírame, mírame Si tú te vienes conmigo Muy bien Que a ti te lo aseguro Como Un disparate ya, todo el mundo cantando las canciones y todo Loco de contento, ¿no? ¿Fa muy bien? Sí, que nos va muy bien Y habéis venido aquí hoy a colaborar con nosotros un poquito, ¿no? ¿También? Claro, claro, en todo sea por la causa Y en el mar de mi sentido Que no se ve en barco o velero Que ya en la playa de mi ovió Hoy no hay un arma Y que no, que no, que no Que está todo es cierto No te vaya más de mí Que si te va yo lloro De estar de los más dorales O un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie Que no te vaya más de mí Que si te va yo lloro Soy un chavero sin llave Un poeta sin su tumba Y un bolino sin el aire Y un bolino sin el aire Y un bolino sin el aire Hoy descalzo más mi cuerpo Pero que vida Y desnuda va mi alma Tan la sombra de un recuerdo Me envuelve en la tela araña De esos llantos que han quedado en alas Que de tu copa yo bebí Un luchito de esperanza Que mira a los ojos A todo aquello con lo que soñaba Y buscando en ti al fin me encontré Ahí ya perdida toda la ilusión Me preguntaba yo en un rico Si Tobito tuvo sentido Que no te vaya más de mí Que si te vaya yo lloro Detrás de los matorrales O un pañuelo me seco Pa' que no me vea nadie Hay nadie, nadie Que no te vaya más de mí No sé lo que corre por mi buena Si no la veo pasar Que a mí me hierve la sangre Loca y fiel en su camino Pendiente del aire Ya no sé ni lo que siento No sé si es mentira o verba Yo solo quiero ser el viento Que a veces viene y a veces va Está, no está Reía, sentía, pintaba de colores Me alegría, decía Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor Que ya la ve, reía, sentía Y pintaba yo de colores Me alegría, decía Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor Si yo tuviera la llave Maestra del tiempo Me abiría a los portones de la cárcel De mi sentimiento Me encadeno si me miento Y me canso de barra Venido por el desierto Cuando las ganas de volar No están, se van Creía, sentía, pintaba de colores Me alegría, decía Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor Quería, la ve, reía, sentía Y pintaba yo de colores Me alegría, alegría Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor Creía, sentía, pintaba yo de colores Me alegría, alegría Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor Que ella lo despeguía, sentía Que pintaba de colores Me alegría, alegría Inmerso en mi mundo de fantasía Creía, serían las cositas del amor ¡Para que scared tu amor! ¡ lum, 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 lum! ¡T est la vida! ¡Táqualo en mi mundo de fantasía No me alegría, se te va inspiring ¡Táqualo en mi mundo de fantasía! ¡Para que YouTuber! a dejar el enredar la presión harén y reales a pesar por nuestro pecado capital de eficiencia limpia de sangre y vamos a decir la mentira es para lesión la justicia de esta vida que me gusta pagar he ido por sobrevivir para poder escuchar distintas barras de vivir en una forma de mudar yo le saltaré la gallega un poco más y estando con mi colena fumando por oír en pan el cachimbán es que se apareció los monos la miradilla se va a indirá usamos nuestra mirada y cuando llegué a mi casa estaban los monos esperándome me cojo, me cojo, me cojo por la porra me pegó me cojo, me cojo, me cojo con los brillos de mi esposo me cojo, me alargó, me pegó para jugar me llevó y cuando llegué al juzgado fueron tres años que me cargó y tu mala hora y yo me suelto y el orillete son una mierda la policía que me detenga yo corro más y tu mala hora y yo me suelto y el orillete son una mierda la policía que me detenga yo corro más y el orillete y el orillete y el orillete y el orillete finocchio pepe en la esquina y hacer los duendes y una muralla una cámara oscura y el cielo del atardecer e olerete charlie vétame la soledad charlie es una persona quieta charlie tordillita a la sombra charlie vétame charlie no te escondas charlie vétame la arpombra va a dormir Es bruta, es bruta, es bruta, es bruta, es bruta, nunca me río, nunca me río, mucho cortío, mucho cortío. Si eres la campiña que estás llena de viña, el campanario da la hora, río y amapola. Muy flamenco, muy son monumentos, te marcamos el compás. ¡Sali, préstame la soledad! ¡Sali, eres una persona quieta! ¡Sali, tordita a la sombra! ¡Sali, préstame! ¡Sali, no te espontas! ¡Sali, préstame la arfombra! ¡Va a dormir! ¡Viva laisan! ¡Viva laisan! ¡Viva laisan! ¡Gracias! Un, dos, tres y... Y hecho ritmo en los oídos Sonido de la calle Escalera, puertas y pares Paramos a echar la solina Compramos chocolatina Y... Y una lata de cerveza Y hasta luego, princesa Soy de los verdes De sangre caliente Y buscate una meta Vete a este diente Soy de los verdes De los vereles Y de esta y moye son querer Veo la esperanza Su cayo vuela y su plaza Quere tener un oro liquido Quere la cura del cantecito Verde la campiña Verde son las parras Verde son las parras Verde el guadalete Y cuando río pasa Estoy otra Yo ando Y los banderas Y no quisiéramos frenao, cantándote te vi alevado. Y a un sitio distinto, donde pajarito, cantando vientos tangos, por la mañana tempranito, suenan bolerías del tío Bólico, vivo en el Monte Calvario. Y no quisiéramos frenao, cantando vientos tangos, por la mañana tempranito, cantando vientos tangos, por la mañana tempranito. ¡Gracias! 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 Aquí nació, porque cuando Joaquín cantaba, cuando Joaquín nació, todo el mundo se molaba, cuando Joaquín nació, mucha naturaleza, muchas noches saltando para allí, ¡vámonos! Hoy me quiero ir, a medianoche, contigo a la playa, despertaremos, con la luz del agua, no me di la que no, si no me quieren matar, que yo me la llevar, con la dictadura una botella pa' vendar, cuatro chinitas de pura felicidad, y papelillo, pa' qué, pa' podernos la liar. Y después, nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo, no cortaremos la sonrisa ni un segundo, y recordando, ya vos mal, leí muy bajito, ya compas, que ya guana lo vio. La serenidad se irá flotando entre las olas del mar, y no sabemos ni dónde irá parar, seguro que mañana, con la resaca volverá. La marea que viene, con un barquibillo de papel, me da pena de mirar, me da pena de saber, que tú te irás en el ayuladé, sonrisa contagiada, por la risilla que llevas en la mirada, que al poco tiempo se convierte en carcajada, báilame pa' que yo te cante despacito, ya compas, que ya guana lo vio. La muna, la gallina de la mirada, que ya guana lo vio. La diga, la diga, la diga, la diga. Y después Y nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya vamos a darle y despacito ya comprado Y nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo Y nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo Y ahora con tu pelo de oro fino Escribe nuevas historias en mi corazón de papel Que solo late con paz de tu sonido Que se muere si de ti no siente abrigo Cuando te tengo a mi lado vuelan las horas Ven que te quiero llevar para que escuchen las olas Recuerda cuando lo veas que el fruto de nuestro amor será como la marea Que a pesar de la tormenta buscaré por los trincones caramelillos de menta Para llenarte de sabores cuéntame si no es verdad Que en las nubes de cristales llevan guardados dos soles Y de veces cuando sale pa' quitarnos los dolores Y volviendo a enamorar Otra vez 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 Tú eres luna creciente y yo soy luna menguante, podemos ser diferentes y nos queremos iguales. No me enseñes los dientes, vaya a ser que me enfades, que tú miras pa' Poniente y yo miro pa' Levante. Y vendrá el amanecer, puede ser nuestro también. Y aunque la vida nos lleve un camino insospechable, y allí la viviremos al compás que marca el aire. No tengas miedo, mujer, que vamos a volver y a querernos otra vez. Que a pesar de la tormenta, buscarás por los rincones caramelillos de menta, pa' llenos de les sabores. Cuéntame si no es verdad, que las nubes de cristales, llevan guardados dos soles. Y de vez en cuando salen, pa' quitarnos los dolores, y volverme a enamorar. Música 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 Música